Música La luz perdido a mis ojos El mirarte de nuevo en la cara Es algo que acaba conmigo Que a mi mente de mi alma se para Tengo que ir a la peregrite Hacen que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un eterno amor Y vas allá Conciencia al tapar y mata en la puridad Mi miradía y aun como hecha hasta la oscura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Y me llevaré La dignidad de no caer y más en tu fuego Haré de todo mi interior un nuevo sendero Y lloraré hasta nublar Que algún día ya no te puedas recolidar Música Conciencia al tapar y mata en la puridad De ver a diario como hecha hasta la basura Mi corazón lo que te doy Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré Me llevaré No caer y no caer ni más en tu fuego Haré de todo mi interior un nuevo sendero Y lloraré hasta nublar Que algún día ya no te pueda recolidar Y lloraré hasta nublar Que algún día ya no te pueda recolidar Muchas gracias Muchas gracias Música Música Música